bienvenido una vez más a nuestro canal familia cubana en barcelona y hoy nuevamente en la calle buscando lugares a visitar un día cualquiera en el distrito de montjuí de barcelona ya en la exposición internacional del año 1929 se ofreció la gran oportunidad de afrontar el reto integral a la montaña montjuí en el tramo urbano de barcelona se trataba de transformar la montaña en un gran parque urbano el segundo después de la ciudadela capaz de acoger a las principales instalaciones y equipos culturales de cataluña para la gran exposición se iniciaron algunos jardines más notables que aún hoy día forma parte del patrimonio verde de la ciudad nuestra visita acoge a uno de esos jardines que fueron inaugurados posteriormente el jardín botánico de barcelona si eres amante de la naturaleza y te gusta disfrutar de ella aquí hay todos los gustos y si no además puedes coger conocimiento con sus 14 hectáreas dedicado a diferentes zonas del continente el jardín botánico de barcelona conocido por la sigla jbb hacemos entrada para pagar en taquilla y entrar al recinto un jardín botánico con gran extensión se encuentra en la ciudad de barcelona cataluña dentro del jardín se encuentra el instituto botánico de barcelona perteneciente al ayuntamiento de barcelona su inauguración de creación fue el 18 de abril del año 1999 en el solar de un antiguo vertedero de escombros en el parque de monjuic el proyecto fue obra del ayuntamiento de barcelona en el que es miembro de la asociación vero maraconesica jardines botánicos y presentando trabajos para la agencia internacional para la conservación de los jardines botánicos así como la sigla de su el barrio es bc ya anteriormente a la apertura de este jardín botánico existía en la ciudad de barcelona el actualmente se conoce como el jardín botánico histórico reabierto al público en octubre del año 2003 este jardín fue creado en el año 1930 por el doctor puis font y care la avenida de la montaña del parque de monjuic siendo fácilmente reconocido por presentar árboles más grandes que se encuentran en la ciudad debido a las obras de acondicionamiento de equipamiento en monjuic para los juegos olímpicos de barcelona del año 1992 se tuvieron que abrir nuevos accesos como una escalera mecánica que cortó por la mitad al jardín y a efecto la estabilidad de los terrenos abruptos del jardín botánico histórico lo que originó que se debieran cerrar al público con esta situación se propuso la creación de un nuevo jardín botánico para barcelona que fuera un centro de estudio y conservación de especies experimentado y especializado en flora mediterránea que las colecciones están enfocadas en plantas de las regiones mediterráneas de todo el mundo esta es una vegetación vinculada al clima mediterráneo que se caracteriza por un largo verano seco y de inviernos suaves lluvias en primavera y en otoño este clima sólo se encuentra sobre un 5% de superficie de la tierra pero en cinco regiones del mundo en las que las cuales las plantas tuvieron una evolución favorable adaptativas específicas con todo da un paisaje bastante similares por lo que las plantas se distribuyen agrupadas según las cinco regiones mediterráneas del mundo las sendas nos permiten conocer de zona en zona cada detalle de jardín botánico las cinco áreas que están distribuidas en el jardín botánico serían australia suráfrica california chile mediterránea esta área que estamos viendo ahora es la california las formaciones boscosas son variadas con secoyas pinos americanos cipreses y robles mientras que las yucas y los agaves colonizan los espacios semiáridos nuestro reportaje trataremos de describir cada zona reducidamente ya que se abarca un área extensa en cada zona pudiendo destacar que el área de australia presenta un bosque antiguo dominado por los banquicias y los grebillae y también eucaliptos este jardín botánico es conocido por el mundo por tener un ejemplar de un huoyemia que es un fósil viviente que quedan muy pocos en el planeta siguiendo la otra área está la surafricana que está representada por árboles entre los que se incluyen acacias y eritrinas y sobre todo flores brillantes gasanias y distintas compuestas plantas grasas que destacar en esta parte de áfrica áfrica del norte que está representada por una zona de bosques del altas con sus cedros o el cedro atlántica y sus arganiales argania espinosas así como algunas laviadas siguiendo la otra área está representada por chile son plantas de orillas litorales secas predominio de puyas y de cactus de san pedro como última zona destacar estaría la zona mediterránea que se divide en dos mediterránea oriental y mediterránea occidental mediterráneo oriental bosques estapas dominados por retamas y las plantas de la familia de las compuestas y la otra parte de mediterráneo occidental caracterizado por ley chaparral dominado por las plantas aromáticas compuestas y laviadas el jardín botánico se pueden disfrutar una de las vistas privilegiadas de buena parte del área metropolitana de barcelona el anillo olímpico delta de llobregat la sierra de coserola o incluso el macizo del garraf gracias al fuerte desnivel de los jardines que tienen forma de gran anfiteatro es uno de los espacios verdes más grandes y bellos de la ciudad condal sin duda un lugar en el que desconectarte del ajetreo de la ciudad sería perfecto jardín botánico en consecuencia de los nuevos tiempos y obedeciendo a criterios científicos y de sostenibilidad ha dejado al lado el carácter de colección de plantas exóticas o rarezas botánicas propias de los gabinetes de ciencias naturales de los siglos 18 y 19 y ha evolucionado hacia una propuesta más científica que sigue criterios de sostenibilidad es mucho más que un espacio lúdico puesto que más allá de lo que se ve proporciona asesoramiento científico a empresas custodia un banco de germoplasma intercambian semillas con otras instituciones especializadas entre las actividades y servicios que se ofrecen las actividades se dirigen a escolares familiares grupos y visitantes individuales visitas guiadas cada sábado y domingo por la mañana a cargo de voluntarios de la asociación de amigos de jardín botánico además existe una exposición temporal en la sala del instituto botánico y las fiestas anuales dedicadas a la primavera y al otoño como también existen numerosos talleres especializados cultivos del huerto iniciación a los bonsais cestería entre otros también el jardín botánico ofrece una exposición permanente de bonsais abiertos los sábados domingos y festivos entrando a la sala de exposición o sala polivalente esta exposición hoy día se llama más que abejas polinizadores y flores y la vida en un juego en los diversos ámbitos de la exposición encontrarás unas píldoras de ciencia para profundizar más sobre los contenidos expuestos el objetivo de las exposiciones temporales de jardín es exponer mejor y profundizar en temas concretos relacionados con las ciencias naturales el espacio destinado a las exposiciones temporales están situadas en la sede del instituto botánico y se complementa con un programa de actividades dirigido a todos los públicos ya esta entrada está incluida en el boleto de entrada general al jardín botánico hagamos un recorrido con la familia cubana por esta exposición de abejas más que abejas i y 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 después de disfrutar de este tema musical y de esta exhibición de abejas entremos en las colecciones de las colecciones de plantas representadas en el jardín botánico que tienen que servir como materia de referencia para los numerosos trabajos y estudios y recomendaciones por eso es bueno importante tener una buena documentación de cada uno de los ejemplares como por ejemplo los jardines botánicos ofrecen la información básica para identificar las plantas en forma de etiquetas esta información incluye familia a la que pertenece la especie el nombre científico nomenclatura binomial universal en latín para denominar los seres vivos formada por un número genérico el mismo para todos los organismos del mismo género y un número específico propio de la especie un número común en las lenguas que se crea conveniente y distribución geográfica de la especie siguiendo el itinerario principal o adentrándonos por la caprichosa red de caminos se descubren las plantas más características de los principales paisajes vegetales mediterráneos una observación cuidadosa permite comprobar las similitudes y diferencias que representan al mismo tiempo descubrir algunos rasgos morfológicos comunes a muchas plantas adaptadas al clima del mediterráneo cualquier época del año es buena para visitar el jardín pero su vegetación responde a las condiciones marcadas por los ciclos de las estaciones finalmente nos sorprendió mucho por su belleza las islas canarias el archipiélago atlántico se sitúa en el extremo noroeste y en el que se agrupan palmeras y otras especies perfectas imparedadas con la flora tropical que ocupaba la región mediterránea antes de los periodos glaciares muchas especies les resultan al visitante familiares ya que son habituales en los jardines de barcelona como son los eucaliptos los árboles de botella y distintas variedades de acacia y arbustos arboreos como la disonia de la familia de los helechos como siempre en nuestros reportajes traemos curiosidades hoy traemos algunas de ellas ¿sabías que la cifra total de especies representada es más o menos de 1350? aunque el proyecto del jardín botánico de barcelona es llegar al albergar 4000 especies mediterráneas de todo el mundo como otra de las notas curiosas que le traemos es la dirección del jardín botánico de barcelona sería la calle doctor von Iker sin número pero ya hoy día la calle doctor von Iker tiene número y es el número 2 ¿sabía que este recinto del jardín botánico de barcelona había cumplido en el año 2019 20 años? y como otra curiosidad ¿sabías que el jardín botánico histórico está detrás del museo de arte de cataluña donde hoy día se puede ver algunos árboles grandes? pues ya sabes es imprescindible para los amantes de la jardinería la visita al jardín botánico de barcelona el jardín botánico de barcelona te invita a hacerte socio a la asociación de amigos de jardín botánico si te gustan las plantas puedes hacer amigos en la asociación y colaborar con el jardín para llegar al jardín botánico de barcelona podrías venir en coche particular con existencia de un aparcamiento gratuito además con el transporte metropolitano en el metro en la línea 1 rojo o la línea 3 verde estación plaza españa desde la parada del metro a la entrada del jardín hay 2 kilómetros desde plaza españa puedes coger también los autobuses con la línea 13 55 y 150 que te dejarán en la puerta de jardín botánico o el bus turístico de la línea roja recuerde que jardín botánico se encuentra en Dr. Von Kerr sin número y si deseas llamar por teléfono sería 93 25 64 16 0 además la entrada es gratuita todos los domingos a partir de las 3 de la tarde y el primer domingo de cada mes todo el día gratis si deseas escribir un correo pues ya sabes museo ciencias arroba bcn punto cat página web jardín botánico de barcelona la entrada jardín botánico de barcelona incluye la exposición temporal 5 euros la entrada la combinada al museo de ciencias naturales y el jardín botánico 7 euros combinada con el castillo monjuic más el jardín botánico 7 euros la entrada es reducida 2.50 el horario de apertura es de todos los días de lunes a lunes de 10 de la mañana a 7 de la noche siempre cuando quiera ir tiene que chequear ya que pueden surgir cambios en el horario pues ya sabes un lugar más para poder visitar y pasar el día no te lo pierdas tan solo a 2 kilómetros de Plaza de España bueno esperamos que haya sido de su agrado y nos despedimos de ustedes una vez más y recuerde lo que aún falta por verlo verás cuando vengas a verlo recuerda nuestro canal Familia Cubana en Barcelona y seguimos haciendo reportajes y videos para que sepas y te informes no te olvides suscribirte darle like y compartir recuerda si tú compartes la gente nos conoce y sabrá quienes somos así que comparte y suscríbete y dale like y recuerda hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!